Pero nosotros queremos predicar con el tema, se acercan los juicios de Dios sobre la tierra. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, su capítulo 6, nosotros nos estamos dando cuenta que aquí Dios coge a un hombre que se llama Moisés para libertar al pueblo de Israel que fue cautivo en Egipto. Egipto era una tierra fructífera de muchos frutos, de muchas provisiones, de muchas riquezas. Pero Egipto en sí significa mundo, significa esclavitud. Egipto en sí significa malterrato. No voy a dar mucha definición histórica para llegar al mensaje de una vez. Pero la palabra que Dios estableció a Moisés aquí, era que él lo había llamado con un propósito para ir delante de Faraón. ¿Quién era Faraón? Era un rey común y corriente. Faraón se le ponía como nombre a los reyes del antiguo Egipto. O sea que Faraón no era un nombre personal. Usted era rey en Egipto, se llamaba Faraón. Venía otro, era rey, era Faraón. Faraón no era un nombre personal entre sí de que mi mamá me declaró con ese nombre, etcétera, etcétera. Pero era el hombre que estaba gobernando esa ciudad para ese entonces. Pero hay algo, y es que en el propósito de Dios estaba no solamente libertar al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel entendiera el propósito de liberación que Dios tenía para con él. Y Dios recogió a Moisés para libertar al pueblo de una manera física, no espiritual, para sacarlo de la esclavitud física del trabajo que estaba en Egipto, para llevarle un mensaje. Pero Dios en sí, lo que quiere es que su pueblo le preste atención y le obedezca. Dios le había dicho a Moisés anteriormente, yo voy a endurecer el corazón del Faraón para glorificarme en él. Pero también le dijo, yo haré que el Faraón suerte a mi pueblo, porque yo lo llevaré a la tierra a la cual le prometí a sus padres anteriormente. Y en este proceso que Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, hacia Canaán, el pueblo de Israel no llega a Canaán de una vez, sino que se toma un tiempo, en el desierto. El desierto era un camino común y corriente. Literalmente hablando, el desierto era un camino lleno de tierra. Ahora, si nosotros buscamos un significado espiritual para traerlo a colación con la iglesia contemporánea al tiempo de hoy, siglo XXI, nosotros podemos decir que el desierto significa proceso, pero en sí no es que es un proceso, es un camino. Común y corriente por donde estaba caminando. Usted era para Punta Cana, no estaba para Punta Cana, no estaba para Becayo. Usted no va a ver proceso. Ahora, podemos decir que el desierto es un proceso en el cual Dios entra al pueblo de Israel antes de llevarlo a la tierra de Canaán. En ese desierto, Dios va trabajando al pueblo. Usted dirá, yo siento como que usted me está trayendo un mensaje de adentro, cuando en realidad estamos afuera. Lo que pasa era que las personas que estaban en Egipto no eran cristianas. Eran personas comunes y corrientes. No había evangelio en ese tiempo, pero había palabra de Dios, que es lo mismo que hay ahora. No había iglesia, pero había palabra de Dios. No había religión, pero había palabra de Dios. Y en sí, Dios le está llamando al hombre a una iglesia X. Dios le está llamando a los seres humanos a que obedezcan la palabra de Dios, que es lo que nosotros le estamos dando. Nosotros no le estamos diciendo a las personas que sean evangélicos. Nosotros no le estamos diciendo a las personas que sean católicos. Nosotros no le estamos diciendo a las personas que hagan algo que nosotros entendemos que ellos deben de hacer, sino que obedezcan a la palabra de Dios. ¿Qué se está predicando aquí? Palabra de Dios. Aquí no se está predicando vida personal. Aquí no se está predicando religión. Aquí se está predicando la palabra de Dios. Dios le dice a Moisés, llévale el mensaje que yo te di a él. Dios no le está diciendo, llévale tu vida personal, porque a Dios lo que le interesa es que el pueblo salga de la esclavitud. Pero si nosotros usamos el significado de lo que significa Egipto, que significa esclavitud, que significa mundo. Nosotros podemos decirle a los oyentes que hay un Egipto en el tiempo actual para esta fecha. Hay un Egipto, hay un mundo que te oprime, que aunque se vea bien, aunque se vea fructífero como era la tierra de Egipto, de mucha prosperidad, el pueblo de Israel no disfrutaba de esa prosperidad, porque esa prosperidad no era para los israelitas, era para los egipcios. Y por eso era que los israelitas trabajaban para beneficiar a los egipcios. Oiga esto. Pero los egipcios no trabajaban en sí para beneficiar al pueblo de Israel. Por eso dice la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sufren el camino de muerte. El Egipto actual del siglo XXI, que la tiniebla, que el enemigo, que el diablo, le ha querido presentar a la gente, es un Egipto de mucha prosperidad. De que tú puedes beber, que todo está bien. De que tú puedes fumar, que todo está bien. De que tú puedes fornicar, porque todo está bien. De que tú puedes robar, porque todo está bien. De que tú te puedes quedar con 500 pesos ajeno, porque todo está bien. De que tú te puedes hacer un tatuaje, porque todo está bien. De que tú le puedes dar golpe a tu papá, si tu papá te dice algo, y tú no entiendes, y todo está bien. Ese es el Egipto actual, que se ve fructífero, que se ve muy campante, que se ve muy bien. Wow, hay mucha prosperidad. Pero cuando usted hace un análisis, usted no está disfrutando de ese Egipto. Usted se está maltratando, porque usted está trabajando para beneficio de otros. ¿Quién está controlando el Egipto actual? Satanás. Porque Jesús dice que el príncipe de este siglo. O sea, Satanás se está controlando el Egipto actual. ¿Qué hace Satanás? Te brinda todas las facilidades del mundo, para que usted pueda penetrar, de una manera hidráulica, al Egipto del tiempo actual. Cuando usted sabe, en ese Egipto, a usted se le hace difícil salir, porque usted está esperando alguien que lo saque de ese Egipto. pero lamentablemente el caso de ese Egipto, nada más lo saca Dios y sale usted. Y usted dirá, pero Dios le dice a Moisés, tú vas a libertar a mi pueblo. Sí, pero se lo dice de una manera profética. Moisés no agarró el pueblo, lo amarró y se lo llevó atrás de ellos, sino que le dio una palabra de liberación. ¿Qué es lo que hoy nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que hoy la iglesia hace? La iglesia sale a la calle a predicar que Cristo viene. La iglesia sale a la calle a decir que este es el tiempo de salvación. La iglesia sale a la calle a decir que este es el momento, no mañana, hoy, de que tú te acerques a Dios. Pero la iglesia no tiene el poder de meter, de entrar a tu casa, ponerte una soga y llevarte para la iglesia obligado. La iglesia es el Moisés de este tiempo que te está diciendo el tiempo de la salvación ha llegado. La iglesia es el Moisés de este tiempo. La iglesia no es el Dios que te va a obligar. La iglesia no es el Egipto que te va a dar golpes para que tú permanezcas. Porque en Egipto, el pueblo de Israel disfrutaba de ciertas comidas, no todas, de ciertas comidas. Se adaptaron a eso, pero estaban siendo golpeados. Por eso fue que en el desierto el pueblo dijo nosotros estábamos mejor porque allá nosotros disfrutábamos de ciertas comidas. Pero no le estaban dando mente a que allá estaban siendo oprimidos. Entonces, eso es lo que el diablo le vende a la gente en este tiempo. Yo te estoy dando casa, yo te estoy dando visa, yo te estoy dando mujeres, yo te estoy dando vicio, yo te estoy dando placer. Pero el diablo nunca te va a decir yo te estoy maltratando. El diablo nunca te va a decir a ti yo estoy maltratando tu cuerpo, estoy maltratando tu espíritu. Porque al diablo le conviene que tú te adaptes a lo poco que el mundo te da. Pero la iglesia ha salido con una palabra profética como Dios se le entregó a Moisés. Así como Dios le dio a Moisés, ve y habla a mi pueblo que yo le voy a entregar esa tierra que yo le prometí a sus padres. ¿Cuál es la tierra? Canaán, que significa tierra de prosperidad, tierra de paz, tierra de abundancia. Allí no faltó comida ni faltaba comida tampoco. Hoy en día nosotros estamos anunciando el canaán que Dios tiene para el mundo. Y usted dirá, ¿cuál es el canaán que Dios tiene para el mundo? La vida eterna en los cielos. Como decía el pastor, la trompeta va a sonar y no como cualquier trompeta. Ese es el canaán que Dios tiene para este tiempo. Para aquellas personas que están siendo esclavos, adaptados a lo poco que el diablo y el mundo le está dando. Y se han quedado ahí estáticos. No voy para la iglesia porque en la iglesia me oprimen, pero en el mundo te oprimen. No voy a la iglesia porque el pastor me habla mal, pero en el mundo tú discutes con el vecino y bebes con él en la discoteca. Yo no voy a la iglesia porque yo no le voy a dar mi diezmo al pastor, pero usted explota 10 mil y 20 mil pesos en bebida. Y cuando usted no ve la cosa desde la óptica de Dios, usted lo que hace es que se ciega más porque la palabra dice que cuando el hombre no quiere entender sobre él viene un espíritu de error. Oiga, enviado por qué? Por el mismo Dios. Satanás lo usa pero es permitido por el mismo Dios porque llega un momento que se te predica tanto que ya lo que usted no está a falta de entendimiento sino que está a falta de disciplina a lo que ya se le predicó. Y cuando usted lo pone en práctica esa palabra que se le predicó entonces usted no está a falta de predica, usted está a falta de obedecer a esa palabra. Y por eso es que la gente cada día se ata más al mundo y el diablo lo ata más en el mundo porque una palabra que se te dé poniéndote en práctica te puede sacar del mundo en el cual Satanás te tiene clave. por eso Dios le dijo a Moisés diga al faraón que yo soy el gran yo soy que yo puedo libertar a mi pueblo y hay mucha gente que se dirán ¿cómo yo voy a salir de las drogas? ¿cómo yo voy a salir del alcohol? ¿cómo yo voy a salir de los vicios? ¿cómo yo voy a salir de las malas actitudes? ¿y cómo yo voy a dejar de fumar? ¿y cómo yo voy a abandonar el mundo que ya yo tengo? hoy nosotros venimos a decirte que el gran yo soy te puede sacar de ese cabello no es la iglesia es el gran yo soy por eso la palabra de Dios dice si escuchares hoy mi voz no endurezcas el corazón como en el día de la provocación porque una cosa es que se predique y otra cosa es que se escuche anteriormente nosotros tal vez decimos vamos a invitar para acá a Yoka El Sarante que ya murió un ejemplo un bachatero que ya murió vamos a invitar a Yoka El Sarante que Yoka El Sarante va a hacer un concierto Yoka El Sarante va a hacer un concierto la boleta la van a poner un ejemplo a 5 mil pesos hay gente que van a hacer líos por comprar esa boleta porque quieren ver a ese artista ese día se pone la mejor ropa porque esa es la bachata del año esa es la bachata que lo enamora esa es la bachata que lo amarga esa es la bachata que lo hace comprar 3, 4, 5 cervezas esa es la música que lo pone Rudy pero el evangelio que te ofrece salvación y vida eterna no te hace esclavo sino que te hace libre no por el dinero que tú puedes dar sino por la gracia que Dios ha derramado sobre ti y eso es lo que nosotros venimos a predicar de al mundo en este tiempo que solamente falta una decisión para que usted pueda ser libre de la esclavitud del mundo el Egipto se va a quedar porque fue el pueblo de Israel que salió de Egipto Egipto no salió del pueblo de Israel el mundo nunca va a salir de nosotros nosotros vamos a salir del mundo las malas actitudes a nosotros no nos van a abandonar nosotros las vamos a abandonar este deseo de la gente querer hacer las cosas mal cada día no lo va a abandonar es usted que va a renunciar por eso Jesús decía en un momento Jesús decía que el que no se llegue a sí mismo por causa de mí no puede heredar el reino y por eso es que el mundo está como está porque hay muchas personas que han renunciado a todo menos a ellos mismos y cuando usted renuncia a usted mismo es cuando usted le dice a su yo a su humanidad ahora yo no voy a hacer lo que yo entiendo que yo deba de hacer sino lo que Dios quiere que yo haga oiga porque el mismo Jesús decía el que pierda su vida por causa de mí no la pierde sino que la encuentra por ahí un detalle y es que las personas en el mundo están perdiendo su vida no por Dios sino por ellos mismos y en el momento que quiere llamar a Dios entonces su vida está perdida porque en el Evangelio usted nada más no salva su alma usted también salva su cuerpo y salva su salud usted dirá ¿cómo así? claro una cerveza te hace daño a tu salud física un cigarrillo te hace daño a tu salud física una uca te hace daño a tu salud física pero cuando usted viene al Evangelio usted conoce la luz de Cristo Dios lo enseña a usted a cuidar su cuerpo físico y a no malgastar por eso usted ve que hay tantos jóvenes hoy en día muriendo en los hospitales porque cuando van con problemas de los pulmones ¿qué tú tienes? desde que usted le dice al doctor que estaba jalando uca el doctor lo deja y el ignorante dice pero es que esos doctores son animales esos doctores son unos vagamundos usando el término pero lo que usted no ve es que el doctor está tan cansado de decirle a usted que la uca hace daño usted le está llevando un problema innecesario al doctor usted está poniendo a ese doctor a trabajar de más porque no era necesario que usted fumara esa uca por eso la palabra del señor dice que lo que el hombre siembra eso va a descosechar usted puede venir al evangelio pero hay arrastres del mundo que aunque Dios te liberte te van a castigar te van a azotar te van a hacer sufrir por eso es que todo el mundo tiene que saber con precisión sea cristiano o no sea cristiano lo que hace porque la palabra de Dios nada más no es para los cristianos la palabra de Dios es para todo el mundo y aunque nosotros no prediquemos la palabra de Dios se va a seguir predicando Jesús fue una persona tan buena que dijo que en los últimos tiempos la piedra hablará pero no es la piedra física sino aquellos que dicen que no creen en Dios aquellos que dicen que Dios no existe y yo me atrevo a decir que en este tiempo hay más personas que no son cristianas predicando más que lo mismo que son cristianos usted se junta como un inconverso habla de la Biblia y fácilmente usted sale doctrinado disipulado usted sale usted sale con conocimiento usted sale un maestro un teólogo usted sale de todo pero tú no eres cristiano que conoces la Biblia porque la palabra de Dios dice conocer la verdad y la verdad te hará libre una cosa es que tú conozcas y otra cosa es que tú seas libre con lo que tú conoces y eso es lo que pasa con el mundo que el mundo tiene mucho conocimiento pero no lo ha usado para ser libre sino para atarse a sí mismo Dios me ama Dios sabe que yo tengo un sano corazón Dios sabe que en el último momento yo voy a confesar ahí hay mucho conocimiento ahí hay mucho conocimiento pero no es libre porque tú estás usando el conocimiento para acomodarte y el conocimiento no te acomoda te saca del confort el conocimiento te hace entender que ya usted no depende de usted sino de Dios si no preguntan el apóstol Pablo que lo sabía todo el hombre mejor estudiado de aquel tiempo con la mejor profesión con las mejores posiciones y dijo más no vivo yo ahora Cristo vive en mí porque tiene que haber una dependencia total entre mi yo y Dios eso es lo que ha pasado con el mundo el mundo le ha dicho a Dios tú no me vas a dar yo voy a trabajar por lo mío y por eso Dios deja que la gente haga de esto y el diablo lo engaña van donde los brujos no van a la iglesia porque la iglesia está muy lejos o porque está lloviendo pero cuando quieren amarrar a los maridos amarrar a los vecinos se van para Haití cuando quieren hacer algo raro faltarle el respeto a Dios pagan un pasaje cuando quieren violentar los principios hacen cosas ilegales para sentirse bien y la Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza sino que son las que enriquecen no existe el cristiano perfecto no, no, no existe el Dios perfecto por eso dice la palabra de Dios puestos los ojos en Jesús autor y consumador de la fe la mayor excusa de la gente es que la gente dice yo no me voy a convertir porque para yo ser como fulano yo mejor no soy como fulano yo quisiera que tú no seas como yo sino que tú seas como Cristo pero tú no eres como Cristo porque tú te enfocas en mí entonces tú no eres como yo sino como Dios quiere que tú seas por eso el apóstol Pablo teniendo todas las cualidades necesarias para ser un líder y lo fue teniendo todos los requisitos para decir ustedes son míos cárganme atrás ustedes saben que digo el apóstol Pablo ser imitadores de mí como yo lo fui de Cristo él no está diciendo sean imitadores de mí está diciendo imítenme a mí porque a mí ustedes me están viendo pero lo que ustedes están viendo ahora es una imagen de lo que Cristo era fue y siempre será amén por eso nosotros no podemos predicar el evangelio el evangelio de Luis no existe no el evangelio de Luis no existe el evangelio de Manuel no existe el evangelio de Oscar no existe el evangelio suyo no existe existe el evangelio de Dios y por eso la gente se le hace difícil porque la Biblia dice que el que anduviera en los caminos por torpe que sea no se extravía ustedes saben cuál es el problema de los que están en el mundo que saben que cuando vengan al evangelio Dios lo va a alinear obligado entonces la gente tiene miedo que Dios lo aline por eso dice la palabra de Dios huye el impío sin que nadie lo persiga pero el justo está confiado por eso usted ve que la gente se está volviendo loco cuando hay crisis económica la gente se vuelve loco cuando los hijos se enferman la gente se vuelve loco cuando en el consulado le niegan la visa la gente se vuelve loco cuando el marido le dice que no se quiere casar con ellos cuando le llegan los procesos la gente se vuelve loco pero el que tenga el evangelio aunque las cosas se pongan difícil dice yo no dependo de mí sino de aquel que me llamó y como dijo el apóstol Pablo con firmeza creyendo que aquel que comenzó la buena obra la terminará porque la obra no la comienza el hombre la obra la comienza Dios porque si el hombre la comienza no la puede terminar pero dijo el apóstol Pablo aquel que comenzó la buena obra la va a terminar la va a perfeccionar hasta el día de Cristo por eso nosotros no nos podemos cansar de predicar el evangelio y como nosotros lo cansamos entonces Dios levanta una generación con más ánimo con nosotros cuando usted hace un análisis usted tal vez dirá estamos en campaña yo tengo la expectativa de que la calle se llene yo tengo la expectativa de que se conviertan 50 hechos yo tengo la expectativa de que de que Dios haga algo terrible y cuando usted va al lugar no sucede nada no usted cree que no sucede sucede porque tal vez usted está aquí pero usted no se imagina aquel que en su casa se iba a quitar la vida y por un coro que usted cantó no se la quitó porque la obra no funciona cuando yo la veo sino cuando Dios la ve por eso dice que la palabra no retornan al vacío usted no sabe la gente que dio el libro en la casa y usted no se dio cuenta por una oración que usted hizo aquí por eso dice la palabra de Dios que lo que al Padre se le pide en secreto él lo recompensa en público yo tengo un amigo que se llama Westin que él me dice a mí yo me convertí por un tratado que me dieron y la gente hoy en día dice el tratado no está de moda ok yo te puedo decir que es cierto que no está de moda pero si tú quieres regar tu tratado rega tu tratado no está de moda prediquen los platos yo te puedo ser sincero no está de moda prediquen los platos pero si sientes prediquen el platos prediquen el platos porque el trabajo lo hace la palabra de Dios así como en las redes sociales se han metido la pornografía se han metido las pornografías auditivas y visibles así también el evangelio se ha metido en las redes sociales también y por eso hay gente que sube un tito fumando juca pero hay un predicador que sube un video dando una palabra porque la biblia dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia el pecado no puede sobreabundar sobre la gracia la gracia tiene que sobreabundar donde hay pecado por eso acá donde el diablo quiera poner aunque usted no vea a Dios haciendo Dios hace y Dios no es un Dios de velocidad sino de fruto por eso Jesús dijo en un momento por tu fruto te voy a conocer pero Jesús nada más no se lo dijo a los días de esto Jesús se lo dice a todo el mundo porque el impío a veces no quiere venir el inconverso a veces no quiere venir al evangelio creyendo que somos nosotros los que lo vamos a doblegar que nosotros lo vamos a someter no, no, no por eso yo le digo algo debe no ser el momento de decírselo pero le voy a decir si alguien es pastor aquí predique la palabra de Dios y estén tranquilos no importa que alguien haga algo que usted no le enseñó duerma tranquilo ah pero que yo le predique un mensaje a Julán y Julán no está haciendo otra cosa duerma tranquilo Dios le dice al profeta y se quiere en un momento ve al pueblo y habla la palabra tal y como yo te la doy tú no vas a hablar a un pueblo de poco entendimiento ellos tienen mucho entendimiento Dios le dice al profeta se quiere porque ese quiere se encontraba en el cautiverio en aquel entonces que había profetizado el profeta Jeremia entonces las palabras proféticas de Jeremia hubieron partes no todas que ese quiere la vio cumplirse aunque ese quiere y Jeremia estuvieron casi en el mismo tiempo pero históricamente hablando sus historias sus libros son contemporáneos casi no igual y Dios le dice al profeta ese quiere tú vas a hablar a un pueblo rebelde tú vas a hablar a un pueblo que tiene mucho entendimiento pero no ponen en práctica la palabra que yo le doy no tenga miedo le dice Dios ese quiere ve y da la palabra ni le quite ni le ponga y aunque ellos no te escuchen sabrán que hubo profeta en la casa de Israel por eso usted no puede hacer silencio porque nosotros no estamos llamados a convertir gente nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios el que se convierta o no se convierta eso no es un problema de nosotros dice que el sembrador va y siembra y dependiendo donde caigan las semillas la tierra va a crecer las semillas porque no todas las tierras son igual hay tierras que usted siembra y tiene que hacerle abono y un sin número de cosas para que esa semilla pueda crecer hay otra que usted la tira y eso se da una mata que usted le da usted te la ve y se la mata de lo bueno que se da así que hay gente que se le predica el evangelio son tardos son cabezones hay porque no me buscan yo no me convierto hay porque no me visitan yo no me convierto y la gente dice que en aquel día no habrá excusa que no vaya y eso es detalle sin embargo hay palabras que usted la siembra en este se convierte usted no tiene que estar bromando con ellos porque entienden el propósito por eso dice que hubieron semillas que cayeron en pedregales vinieron los pájaros y se la comieron no dieron fruto esas palabras que se le dan a la gente y dicen si yo me voy a convertir yo siento a Dios mira como me engranojo el engranojo hace una señal de sentir a Dios la señal de sentir a Dios cuando hay fruto de arrepentimiento por eso es que yo como predicador no puedo venir a forzar con una gente que caiga en el suelo para después decir que fue libre porque usted puede caer y si al otro día va y compra una cerveza y se la bebe no hubo liberación por eso es que a Dios no lo convence en los movimientos a Dios lo convence en los frutos pero a veces la gente dice no yo voy a buscar a Dios yo me voy a convertir pero pasa como aquellas semillas que vinieron los cuervos y se las comieron desde que viene el amiguito viene el amiguita y le dice ya que tú te vas a meter a eso que tú vas a hacer así porque tú vas a parecer un viejo tú vas a parecer una vieja y esas son las ahí vienen los cuervos y comen esas palabritas y por eso usted ve que la gente no se convierte y la Biblia dice que la gente amaron más y amarán más la tiniebla que la luz por eso yo le doy una palabra de esperanza a la iglesia no se sienta mal si la iglesia se queda vacía no se sienta mal si en la iglesia hay 50 sillas y usted nada más tiene 3 gente siéntase bien cuando usted esté predicando la palabra de verdad porque hay gente que no está donde se predica la palabra de Dios por eso dijo el apóstol Pablo cuídense en los últimos tiempos porque vendrán personas amadoras de sí mismos que apartarán el oído de la verdad y se unirán a la fábula no es que la prosperidad es mala no es que los avances son malos pero buscar el reino y su justicia que lo demás vendrá por añadidura Dios tiene que estar primero que todo si usted le dice a la gente que va a venir un predicador que te va a profetizar que todo va a estar bien usted no tiene ni siquiera que mandar carta a ningún lado ni hacer playas la gente va a venir pero la palabra de Dios dice que son almas de doble filo que penetran que cortan los tuétanos la coyuntura y disiernen los pensamientos oiga esto disiernen los pensamientos las palabras trabajan en el sentimiento de la persona allá en el corazón aunque usted no lo crea esa palabra que usted le da a alguien diario todos los días hace un trabajo por eso dice que en aquel día las palabras son las que van a juzgar al hombre usted sabe por qué porque Dios va a hablar al hombre con lo que se le predicó a Dios usted no lo va a llenar con la mucha riqueza que usted tenga las riquezas son buenas no son malas si Dios lo bendice reciba la prosperidad pero no abandone a Dios por la prosperidad no abandone lo que Dios le ha dado por un momento pasajero yo le decía Oscar yo me siento bien aquí porque aquí es donde yo aprendo yo estoy predicando aquí pero yo estoy aprendiendo de usted y aunque usted no lo cree usted me está enseñando a mí cuando yo lo haga a ustedes los mayores que son los que están luchando que son los que se afanan yo digo yo ellos no se han cansado y si se han cansado han seguido tirando para y han permanecido por eso dice la palabra de Dios que el que soporta la tentación hasta el fin ese recibirá la corona de la vida eterna aunque la sociedad entienda ustedes ya pasaron de moda ustedes no han pasado de moda porque el evangelio de ayer es el mismo evangelio de hoy y si es que sigue haciendo campaña para predicar el evangelio se va a seguir haciendo campaña si es que sigue sacando la bocina se van a seguir sacando la bocina pero la palabra de Dios no se va a detener vale vamos a hacer una oración todo pasará dice la palabra de Dios menos mis palabras y seguimos predicando que Cristo viene seguimos predicando que este es el tiempo de la salvación seguimos diciendo que es necesario que usted se arrepienta para que el diablo no se lo lleve porque la medicina la verdad dice que la corrección es medicina para el alma y aquel que recibe la corrección aquel entendimiento o sea que cuando la corrección usted no la recibe usted no recibe entendimiento por eso David le dijo a Salomón procura poner en práctica la palabra que Dios te da así como yo tu padre también la puse y nosotros hoy queremos decirte que así como nosotros hemos podido sobre revivir usted también puede sobrevivir que como nosotros hemos permanecido usted también puede permanecer levante sus manos aleluya padre en el nombre poderoso de Jesús señor estamos aquí no esperando una recompensa física señor no esperando una dádiva Dios mismo sino reconociendo de que este es el tiempo de la salvación donde hemos salido a las calles a predicar tu palabra Dios mío así como dijo Jesús si alguien quiere venir detrás de mí tome su cruz míngase a sí míngase a sí míngase a sí mismo y sígame padre dios mío se lo declaramos señor que hay personas que te van a seguir dios mío que hay personas que van a responder a tu llamado señor padre sabemos que el tiempo del fin se acerca y que este es el momento que tú has establecido para todos nosotros señor tanto los de afuera como los de adentro padre señor visita a Dios a esta comunidad visita Dios mío a este barrio señor padre mira esa persona que está desesperada Dios mío esa persona que está en depresión Dios esa persona que está a punto Dios mío de quitarse la vida Dios mío esos matrimonios destruidos señor esa familia destruida señor esos jóvenes que están perdidos Dios mío en el mundo yo sé que tú tienes solución para ello Dios mío oh este es el tiempo levanto mis manos señor así como lo hizo Moisés para que tú tengas misericordia Dios mío de aquellos señor que escuchan tus palabras pero no la guardan Dios de aquellos Dios mío que no quieren obedecer a tu llamada padre tu palabra la hemos predicado señor porque tú nunca nos has llamado a mirar la condición sino a llevar el mensaje padre y este es el mejor momento porque tu palabra se está predicando ahora señor el mensaje está dado la semilla del evangelio señor se ha regado Dios mío padre fortalece tu iglesia fortalece tu pueblo fortalece los guerreros señor que se levantan a predicar en la mañana Dios mío a llevar el mensaje padre aquellas personas que están pasando por tribulación padre te lo presentamos señor en el nombre poderoso de Jesús vamos a dejar